Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión hemos preparado una deliciosa gelatina para el Día de las Madres. Es una gelatina de leche rellena de fresas que queda riquísima. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Para la gelatina de fresa vamos a utilizar dos paquetes de gelatina. Estos son pequeños, son de 3 onzas cada uno o pueden utilizar un paquete grande. Vamos a necesitar una taza de agua caliente y una taza de agua fría. Yo solamente estoy utilizando la mitad de agua que pide la gelatina para que nos quede más durita. Aquí tengo 10 fresas cortadas en láminas. Vamos a necesitar dos moldes. Uno debe de ser más grande que el otro, que debe de caber dentro, así como estos. Y deben de estar engrasados. Ponemos el agua en un recipiente. El agua caliente debe de estar hirviendo, ya la acabo de sacar. Añadimos la gelatina. Y mezclamos muy bien hasta que se disuelva. Ahora añadimos la taza de agua helada. Vamos a poner un poco de gelatina en el molde más pequeño. Y la llevamos al refrigerador hasta que esté semi cuajada. Después de 5 minutos, la gelatina ya está semi cuajada. Ahora vamos a acomodar las fresas. Y ya se las pueden acomodar de la manera que ustedes quieran. Ahora añadimos el resto de la gelatina. La vamos a llevar al refrigerador por unas 2 o 3 horas. O hasta que esté bien firme. La gelatina de fresa ya está bien firme. Ahora vamos a preparar la gelatina de leche. Para esto vamos a utilizar 4 paquetes de grenetina. Lo que vienen siendo 4 cucharadas. 2 tazas de crema para batir, crema para montar. O si no, pueden utilizar leche entera. Pero les recomiendo utilizar la crema. De verdad que le da un sabor muy delicioso a la gelatina. Media taza de agua fría. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Y una cucharada de vainilla. Vamos a empezar por hidratar la grenetina. Mezclamos muy bien. Y la dejamos reposar por 5 minutos. Al vaso de la licuadora vamos a añadir las leches y la crema para montar. Lengua de leche. López. Un saludo. Quas las leches. Un saludo. Un saludo. Y la cucharada de leche. Un saludo. Un saludo. Y la cecenal. Un saludo. Añadimos una cucharada de vainilla La grenetina ya está hidratada, está en forma esponjosa La llevamos al microondas por 30 segundos Mezclamos muy bien Y la añadimos al vaso de la licuadora Y lo llevamos a licuar Ahora vamos a utilizar el molde más grande Lo engrasamos Y le vamos a poner un poco de la gelatina La llevamos al refrigerador por unos 5 minutos O hasta que esté semi cuajada Ya que está semi cuajada Vamos a poner la gelatina de fresa La tomamos con cuidado de que no se nos vaya a quebrar Y le vamos a poner el resto de la gelatina encima Si se les empieza a cuajar Vuelven a licuar Para que esté líquida de nuevo Ahora la llevamos al refrigerador De 3 a 4 horas Aquí la gelatina ya está bien cuajada Ahora la vamos a desmoldar Vean como nos ha quedado Ok amigos Aquí le puse una pequeña decoración con unas fresas Ahora la voy a cortar para que ustedes vean como queda Miren De verdad que esta gelatina es deliciosa Bueno pues espero que esta receta les haya gustado Si les gustó no olviden de darle like Suscríbanse si no lo han hecho Y si Dios lo permite Nos veremos en el próximo video Que Dios los bendiga